en este momento estamos a punto de probar la alpaca es una locura lo de la compra de boletos estamos aquí pues comprando reventa pero no entendemos cómo funciona este es el boleto espero que sea bueno entrando nos dijeron que no podemos entrar yo soy vanas y sigo en esta aventura alrededor del mundo para descubrir cómo se vive el fútbol en diferentes países en el capítulo anterior de esta serie estuve en sao paulo brasil y pude vivir la intensidad del fútbol brasileño en esta ocasión visitaré un país donde el fútbol ha tenido un crecimiento importante en los últimos años pero después de aproximadamente dos horas y media volando desde sao paulo por fin llegamos a lima en perú y aquí veremos cómo se vive la intensidad del fútbol cómo viven los peruanos este bonito deporte veremos un partido del equipo universitario en el estadio nacional pero antes vamos a ver qué podemos hacer alrededor de esta ciudad y que podemos conocer acompáñenme en este momento estoy en lima perú a punto de abordar un vuelo a cusco vamos a conocer machu pichu no decidimos empezar nuestro recorrido en perú viajando hasta machu pichu que es una de las siete maravillas del mundo que siempre había querido conocer amigos en este momento estoy en medio de la carretera entre cusco perú y bueno machu pichu vamos a hacer como tres paradas estamos a seis horas va a estar pesadito pero va a estar increíble estoy muy emocionado por conocer machu pichu si acabamos de llegar a un lugar que se llama la hidroeléctrica hidroeléctrica que está rodeado de pues montañas y muchas como ríos de aguas acá tormentosas de esos que son acá lo importante de esto es que nuestro transporte sólo llega hasta esta parte y nos acaban de decir que tenemos que caminar dos horas y media aproximadamente 10 11 kilómetros y sin guía así que váyanse vámonos sigan las las vías del tren mijos y ahí no hay pierde camínenle derecho va a estar interesante esto vámonos por fin llegamos cuánto tiempo hicimos hicimos exactamente dos horas con 40 minutos amigos guau madre santísima estuvo bastante pesado pero llegamos mi amor bien hechos más llegamos después de nuestra larga caminata decidimos cenar y descansar para el día siguiente despertarnos temprano y emprender otro recorrido más de una hora hasta por fin llegar a este mágico lugar bueno pues ya entramos a macho pichu ahora tenemos que caminar con nuestro tour y estamos subiendo al mirador donde vamos a tomarnos la foto clásica esto está increíble no lo puedo creer lo bonito que está me parece que hay demasiados turistas pero bueno pues como no va a ver si está increíble vean eso vean nada más qué belleza guau recuerdo que cuando era niño mi mamá me contó de un lugar mágico llamado machu pichu y desde entonces supe que no me iba a morir sin visitarlo ma si estás viendo esto te prometo que pronto vamos a ir juntos en fin terminamos nuestra visita a este hermoso lugar y regresamos a lima donde se nos ocurrió salir a probar la comida típica de perú justo a dos días del partido que estábamos esperando bueno pues ya nos trajeron aquí el menú vamos a ver qué cosas bueno para empezar lo primero que se ve es una cosa que se llama llanaguarito los nombres están bastante bastante interesantes bastante interesantes shag teo huanca trozos de cuy crocante corero y alpaca no se comen a la alpaca no tan bonitas que son se comen a la alpaca yo tengo muchas fotos con ella en machu pichu no me la podría comer pues ya sabemos que vamos a pedir amigos entonces pues ahorita lo ven con nosotros quisimos probar algunos platillos típicos de perú como la famosa alpaca y el cuy o mejor conocido en méxico como cuyo nos llevamos una grata sorpresa al darnos cuenta que sabían muy bien aunque tal vez nunca más los volveríamos a pedir y así llegó por fin el día donde veríamos cómo se vive la pasión del fútbol en perú o al menos eso creíamos y bueno en este momento estamos llegando al estadio nacional de lima perú aquí juega el equipo que se llama universitario hoy juegan contra comerciantes unidos no tenemos boleto hoy estoy aquí con la guapísima selegrini se siente un poquito mal de la gripa me duele la garganta pero aquí estamos apoyando al universitario al fútbol no tenemos boleto entonces vamos a ver cómo conseguimos uno perdón dato curioso al lado del estadio un velatorio vean esto así venden aquí para velar con la policía fue tremendamente imposible conseguir boletos a través de internet y era la única forma de conseguir al parecer entonces estamos viendo cómo le vamos a hacer es una locura lo de la compra de boletos estamos aquí pues comprando reventa pero no entendemos cómo funciona estamos muy sacados de onda no tengo miedo mira el boleto este es el boleto espero que sea bueno sacan de llevar mi INE no sé a dónde nomás me dijeron dámela 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 y como no quise darles mi pasaporte pues les di mi INE y ya no sé qué va a pasar ahora días antes del partido traté de comprar los boletos en internet pero me pedían identificación peruana no había opción para compras de extranjeros y no había taquilla en el estadio el señor que ven en pantalla nos vendió dos boletos en reventa el problema aquí es que en la entrada del estadio pedían nuestra identificación y los nombres de los boletos no coincidían con los nuestros además los boletos tenían que ser impresos en línea y sólo había un café internet cerca del estadio y luego pasó esto a ver les vamos a actualizar cómo está la cosa miren enseñan los boletos tenemos un boleto de una tal Karina y tenemos un boleto de un adulto mayor de 60 años entrando nos dijeron que no podíamos entrar y un ángel de verdad un ángel una diosa hermosa preciosa nos dijo bueno pues ya lo estimaron porque no fueron baratos costó estos dólares las entradas fue con unos tipos revendores de afuera yo pensé que ya no me iban a regresar mi pasaporte pero bueno peligroso esto pero el fin y el bueno ya estamos aquí vamos 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 a hacer todo el partido bueno pues me asente en la escalera que experiencia eh pero bueno ya estamos aquí van cero cero es lo bueno si no nos perdimos de nada al parecer ojalá no quede ceros en el partido porque ahí sí venga bueno lo que anda con esto que están construyendo aquí en plena cancha si vean esto están como construyendo acá entonces todo está cerrado aquí está chorizo todavía ¿cuánto cuesta? ¿cuánto? 12 12 pues nos pedimos un algo con chorizo no sé qué sea ¿está bueno? sabe a chorizo creo que por ahí ya va bien es como una especie de hamburguesa con papas a ver les voy a enseñar miren tiene como papas el chorizo ahí y el pan acá afuera y también esto que me dijo que era pepsi entonces está interesante porque pues esta no es una base de coca a ver efectivamente es pepsi te lo juro si sabe a pantano sabe a manzanita este estadio es famoso porque aquí juegan la selección peruana en los partidos importantes a este estadio le caben 40 mil personas aproximadamente y está bonito el estadio está muy lindo está como nuevo será? no 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 puede ser es hasta tú la metías vean mi vista tengo esto aquí tapándome pero no importa porque nada más me hago así y ya veo oigan está bonito el ambiente porque está muy familiar hay niños en el estadio por allá podemos observar más y eso eso es algo que me encanta ver niños disfrutando del fútbol sin problema alguno bueno pues se terminó el primer tiempo con un espectacular 0-0 está como para llorar está parejo está parejo está parejo además está muy interesante ver como como la gente de Perú vive en fútbol no? es diferente a algo que yo haya visto en otros países pero bueno mientras tenemos este espectacular show de medio tiempo vamos a conocer como están los baños de por aquí al parecer tenemos que guardar silencio wow severos baños están bastante grandes creo que son los baños más grandes que he visto en un estadio no es broma de verdad vean la inmensidad de estos baños y por acá hay más son enormes ok definitivamente le doy 5 platanitos de 5 posibles a estos baños porque creo que son los baños más grandes que he visto en un estadio en el mundo severos baños empezó el segundo tiempo en ese momento en ese momento eh ¡esperá! 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 ¡huevo! ¡oh! 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 ok ok cayó un gol de la U ok ya se puso mejor esto ¡no carajo! ¡oh! 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 ¡great hit! ¡grán gol! ¡bang 2-0! ¡bueno ya más 2-0! ¡sí pues se pone cada vez mejor! Mírales crack Bien ganado la U, tremenda experiencia ¿no? Muy muy interesante, muy inexplicable. Visitar este país y conocer la pasión de su fútbol fue toda una experiencia que nunca olvidaré. Amé Perú con todo mi corazón, sobre todo por la calidez de su gente. Espero regresar muy pronto porque seguramente quedaron miles de cosas por hacer. Ahora la aventura tiene que continuar, así que espero me acompañen en el siguiente destino.